¡Ajá! Mi vida la siento yo como alguno sin el sol Que necesita de él para un nuevo amarte Que el triste la soledad te ha marchado ya de mí Y siento que volveré pero tú no vuelvo más Ay amor, vuelve pronto, no me hagas más sufrir Mi corazón ya no puede resistir Ay amor, vuelve pronto, no me hagas más sufrir Mi corazón ya no puede resistir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Sin tu amor ya no puedo yo vivir Ay, 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 qué lindo Mi vida la siento yo como alguno sin el sol Que necesita de él para un nuevo amarte Que el triste la soledad te ha marchado ya de mí Y siento que volveré pero tú no vuelvo más Ay, 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 qué lindo Vuelve pronto, no me hagas más sufrir Mi corazón ya no puede resistir Ay, amor, vuelve pronto, no me hagas más sufrir Mi corazón ya no puedo yo vivir Sin tu amor ya no puedo vivir Sin tu amor ya no puedo vivir Ay amor vuelve pronto no me hagan más sufrir Mi corazón ya no puedo resistir Ay amor vuelve pronto no me hagan más sufrir Mi corazón ya no puedo resistir Sin tu amor ya no puedo vivir Sin tu amor ya no puedo vivir Y yo vivir